Hay que decir que los españoles son como esa tabla que está en el mar, que muchas veces parece que está hundida, pero al final siempre sale a flote. Quiero que me comente la siguiente noticia. Dice Izquierda Unida se desmarca de su mar y apuesta por una hoja de ruta contra Felipe VI. Atención a esta noticia que Garzón quiere echarle directamente un pulso a Yolanda Díaz sin descuidar una de las razones de ser de Izquierda Unida, la República. Y es que la formación apoya la celebración del segundo encuentro estatal por la República que se ha desarrollado el 28 de mayo. El portavoz adjunto del proyecto, Juan Carlos García, asegura que se planteen como objetivos de la Asamblea el debate y aprobación en su caso de un plan unitario de acción republicana para los próximos años y la consolidación del proceso de articulación del movimiento republicano para la consecución de la tercera república. El avance de este proceso tiene como base la difusión y extensión de la alternativa republicana en el desarrollo de un conjunto de acciones coordinadas por la República en el conjunto del Estado. Señala García, ¿qué opina usted de esto cuando la semana pasada recordamos esa noticia del ABC donde se había descubierto un plan de los grupos separatistas, independentistas, para derrocar a Felipe VI, que ahora uno de los socios del señor Sánchez, directamente, es que lo dicen, quieren derrocar al señor, a don Felipe VI. Después de todas estas informaciones, que lógicamente si nosotros las tenemos las tiene su majestad, ¿por qué cree que su majestad le ha dado tan rápido la designación al señor Sánchez teniendo en cuenta que el mayor enemigo de la monarquía es Sánchez y sus socios? Bueno, buena pregunta. Aquí, digamos, haría dos consideraciones. Primero, que lo que puedan decir los comunistas a los patetas ya nos da la risa, porque ya Santiago Carrillo cerró este asunto asumiendo como representante del Partido Comunista a la monarquía y la bandera bicolor. Por lo tanto, eso son fluiduras para adornarse y calmar y halagar determinados oídos críticos republicanos cuando el republicanismo de izquierdas es un republicanismo totalmente irresponsable y antinacional. Por otro lado, yo creo que la principal hoja de ruta contra Felipe VI la comanda el propio Felipe VI. Es el que con sus cambios erráticos, sus decisiones, primero, se está ganando la animadversión de amplios sectores patriotas de la sociedad, que no conciben cómo es posible que le dé precisamente la llave de gobierno a quien que se va a liar contra quien cuelga su cabeza en Twitter, que es el señor Puigdemont. Por lo tanto, es decir, si con eso cree que va a contentar a los que no le quieran, está absolutamente equivocado. Por eso digo que la responsabilidad es suya. Y lo que se va es ganar el hastío y, de luego, la desafectación o desafección, mejor dicho, de amplios sectores nacionales que cada vez ven que no tienen un papel moderador y que no es capaz de imponer un sentido ecuánime de la política en España y que va a entregar, como ha hecho, encargando la formación de un gobierno, a un representante, como sabemos, de la ETA y de los prófugos de la justicia. Es decir, va a ser un gobierno delincuente, pero la responsabilidad es del propio monarca. Por lo tanto, él verá qué camino sigue y que mire un poco en la historia lo que ha pasado cuando al final el pueblo español, que no es del todo tonto, recuerde hechos pasados donde no estuvieron a la altura de lo que se esperaba. Por lo tanto, tarjeta amarilla al monarca, desde luego. Gracias. Gracias.